Las tardes del Ciudadano García, de 3 a 6, en Radio Nacional. Como nos decía Sierra hace un momento, ayer fue el día del chicle, el día de la goma de mascar, que cumple 150 años, el chicle. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, Óscar Castro es odontólogo y es presidente del Consejo General de Dentistas. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. El chicle en España, y me imagino que también, bueno, pasará igual en todo el mundo, ¿no? Se utiliza mucho, se usa mucho, pero no está bien visto, ni en el cole, ni cuando vas a hacer una entrevista de trabajo. La visión del chicle no es buena en general, ¿no? Bueno, se asocia quizás más a, o bien a una cultura de Estados Unidos, o bien se asocia a la adolescencia, a la infancia, como una chuchería, más que para dar la seriedad adecuada en una entrevista de trabajo. Bueno, se suele tomar, dice la gente, no, me llamo chicle porque así me refresca el aliento. ¿Funciona contra la litosis el chicle? Bueno, funciona, pero de una forma temporal, tanto como duran los efectos del aromatizante, lo que le da sabor a ese chicle. Es una cosa provisional y lo que no hay que combatir es el hecho de la litosis, sino lo que la produce más que utilizar esos medios. Hay también quien dice que masticar chicle después de comer equivale, es lo mismo que lavarse los dientes. Bueno, eso no es cierto. Es verdad que frente a no hacer nada, pues siempre la labor de limpieza, por el efecto pegajoso que tiene el chicle y por el aumento de salivación, así como la disminución de la acidez de la boca después de comer, masticar un chicle, pues siempre va a ser mucho más beneficioso que no cepillarse ni no hacer nada, como digo. Pero siempre es mejor cepillarse y utilizar coletorios, por ejemplo, que masticar simplemente un chicle. Sí que es verdad que estimula la producción de saliva y eso malo no es, ¿no? No, hombre, lo que pasa es que siempre y las cosas con exceso nunca son buenas. Un exceso de salivación por utilizar diariamente pues chicles, mastigar chicles, lo que hace es que engañas al cerebro y por lo tanto aumenta la secreción de saliva incluso cuando no mastiga chicles, lo cual es perjudicial también. Bueno, hasta ahora todo lo que hemos visto es, son cosas buenas pero sin pasarse, es decir, no son sustitutivos de nada. Vamos ahora con lo malo que yo creo que sí que tiene más cosas malas que buenas. En el lado negativo, por ejemplo, hay quien dice que ayuda a relajar las articulaciones, pero si nos pasamos igual hacemos lo contrario, ¿no? Efectivamente, si hay una enfermedad subyacente o un principio como es, por ejemplo, el síndrome de dolor, disfunción de la articulación temporomandibular, es decir, una alteración de la articulación de la mandíbula, pues lo que puede es hacer, acrecentarlo provocando artralgias e incluso llegar a los famosos dolores de cabeza inespecíficos que puede tener un condicionante simplemente por masticar chicles del sesgo. No digamos nada en lo relacionado con la boca y su salud. Hombre, lo que hay que tener en cuenta es que la boca no es una parte independiente de nuestro organismo, sino que es un todo y por lo tanto todo lo que le afecta a la boca le afecta a todo nuestro organismo. Por eso digo, ahí estamos hablando del azúcar y de las caries, ¿no? Bueno, por eso ahora que se prodiggan tanto los chicles sin azúcar, lo que hay que entender también es que hay que leer las especificaciones de los chicles sin azúcar y en el caso, por ejemplo, que contengan colorantes tipo sorbitol, pues puede, en lo que sería el etiquetado del chicle, pone uso exclusivo de adultos. ¿Por qué? Porque el sorbitol es un carbohidrato no soluble y provoca en niños dolores gastrointestinales e incluso diarreas. O sea que hay que tener cuidado con los chicles sin azúcar en los niños. Como experto, ¿debemos dejar a los chicos, a los niños, bueno y a los mayores, masticar chicle? ¿Debemos prohibirlo? ¿O hay una medida lógica para todo? Ciudad García, en el medio está el equilibrio y lo que hay que tener en cuenta es que un niño sin chicle es un niño sin infancia. O sea, hay que masticar chicle, hay que utilizar, pero siempre hay que tener una medida y no se trata de estar masticando todo el día chicle porque provoca una serie de alteraciones, pero de vez en cuando, pues un chicle, una chuchería y después con la higiene adecuada y con la educación sanitaria adecuada, pues por supuesto que sí, que hay que masticar chicle sin problema. Eso sí, si tienen ortodoncias, ni vamos, ni hablar. Y cuidado con los empastes también, que más de una vez se los lleva, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, que todo con medida, que comer un chicle no significa, si el empaste está bien puesto, no tiene por qué pasar nada. Y si lo que se están masticando, pues si, por ejemplo, en el brusómano tienes el hábito de crujir los dientes, apretar los dientes, pues entonces puede acentuar todavía más el problema. Pero si hablamos en una persona normal y que de forma esporádica, pues come un chicle, no pasa absolutamente nada, incluso llevando ortodoncias, el chicle no es especialmente pegajoso y se mastica con la superficie de la almuela, llevándote no para los lados, pero lleva la ortodoncia. O sea, que yo creo que con equilibrio y con medida y con cabeza no tiene por qué afectar absolutamente nada. ¿Cuál era el chicle de Óscar Castro, niño? El bazón. El bazón. Y los chicles ronquidos. Ya hace muchos años, pero todavía los sigo teniendo en mi memoria gustativa. El bazóca sí que era bueno para los dentistas, ¿eh? Eso, vamos. Nueve de cada diez dentistas, por bueno, soy el décimo que digo que el bazóca estaba muy bueno. Con medidas. Óscar Castro, odontólogo, presidente del Consejo General de Dentistas. Muchas gracias. Muchas gracias.